Déjame decirte una cosa Antes que te vayas de mi vida Sabes que te amo y va a molerme Mucho más que a ti esta despedida Baja tus maletas un momento Solo unas palabras y después te vas Puede parecerte algo tonto Que aún no te ha sido y ya te empiezo a extrañar Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Me va a doler Me va a doler Cuando caiga lo que siento Me va a doler Cuando bien da que lo siento Me va a doler Pero vete muy tranquila Porque sin ti No se acabará mi vida Te llevaré El tiempo hay en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Sin tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Me va a doler Achívate mi recuerdo Me va a doler Me va a doler Extrañando estos momentos Me va a doler Cuando caí lo que siento Cuando bien da que lo siento Me va a doler Pero vete muy tranquila Porque sin ti No se acabará mi vida No se acabará En mi alma y en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Mi nombre Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste sin querer Fale Es où